Las noticias a mi manera en minuto y medio. Hola a todos, soy Carmen Cabra, directora de la revista Fruit Today. Esta semana empezamos el resumen con un proverbio que dice una pizca de prevención vale un kilo de curación. Y esto es lo que está llevando a cabo Afrucat, la asociación empresarial de fruta catalana. Tras haber sido foco informativo el año pasado, día sí, día también por la COVID, Afrucat se prepara conciencia para su campaña de hueso y extrema y protocoliza medidas para que sus centrales se conviertan en búnkers. Además, pide a la administración catalana que ponga a disposición de los trabajadores que lleguen al menos un test de antígenos. En este lío del coronavirus os comento que la FDA norteamericana, organismo competente de la salud y la alimentación, ha anunciado públicamente que el virus no se transmite por los alimentos o al menos no hay evidencia científica de ello. De esta manera ya sabemos que los rechazos chinos a las cerezas chilenas fueron un cuento chino. La producción de tomate española va de mal en peor y la interprofesional hortifruta está muy preocupada por la deriva que toma el asunto. La recolección de berries en Huelva sigue pagando muy cara la factura de Filomena, esta vez por la botritis. La investigación no para y la firma alemana Europlant acaba de lanzar una nueva patata baja en carbohidratos para todos aquellos que no queremos engordar. Y por si fuera poco, desde Australia anuncian frutas frescas de buen sabor, pero bajas en concentraciones de azúcares. También en este país, desde la Universidad de Queensland, llegan noticias muy alentadoras para el cultivo de la banana, porque con tecnología Crips se ha conseguido una banana resistente a la TR4. Ya sabéis que la enfermedad de Panamá ha puesto en jaque a todo el sector bananero del mundo. En el Reino Unido se acaba de publicar una encuesta realizada a 350 gerentes de cadenas en la que un 58% de ellos confirma la pérdida de fluidez de dos a tres días la llegada de producto. Y eso que todavía no han entrado en vigor las regulaciones del 1 de abril. No olvidéis seguirnos en las redes sociales y darnos un like si esto os gusta. Os deseo un feliz fin de semana y una prudente desescalada. Nos vemos el viernes que viene. ¡Gracias!